Bueno amigos, ya estamos acá todos ya reunidos para saber la verdad y la duda que tenemos todos. Ya va a salir ahorita Shenni e Isa a presentarse. Miren todo el gentillo que viene. Se vino el semáforo también. Se vino el semáforo. Amarillo, rojo y verde. Ya están viniendo también los demás invitados. Ya van a salir Shenni y Isa a ver qué vestuario se pusieron. ¿Qué se va a ir a quitar Chepe? ¿Quién sabe conectar el micrófono? Ahí ven el grupo de Noe. Venieron los primeros, los últimos invitados. Hola, buenas tardes. Carla. Hola, estamos ya. Ya listos. Sí, estamos ansiosos de qué va a ser. Miren el outfit de la Carla. ¿Cómo estamos? Calidad. La mera, verdad. Buenas tardes. Es un gran tipo. Ah, sí. Ya vinieron los demás invitados. Ya vino la tía de Shenni. Yo le recomiendo que no deje la llave allá en su moto. ¿Verdad? Sí, yo estoy enamorando. Sí, así miro yo. Hoy no hay. Hasta mañana pase. La pinta va. ¿Vos quisieras ir aquí adelante o va? Ahí anda no. Ya vino el papá de Shenni también. Hoy sí. Listo, don Félix. Para saber qué espera de nieto. Vamos a ir a ver cómo van allá. Ay, Dios. Hay que comprarle. Los pacos ustedes son taca y no se quieren comprar la batería. ¿Qué tienen? Todavía no va a salir Issa, ni la Shenni bien. Todavía no. Ojalá. Gente tan impuntual. ¿Ustedes no hubieran invitado gente impuntual? Es que así son. Y es la última que viene también. ¿Yo vine tarde? Sí. ¿El que vino tarde es usted? ¿Viene que tiempo estoy sentado? Ya empezó la legadera. Ya empezó la legadera. Dígame. Me está reclamando. Vaya, voy a comprar. ¿No me va a pagar él? ¿Y todavía me está reclamando? ¿O sí? Vaya, pues. Ahí sí que allá están todos. Ya ven. Aquí hay más todavía. Están los invitados. Así que bienvenidos todos ahí. Ahí están. La nena. Hola. 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 Tira un beso. Tira un beso. Un besito. Aquí está el grupo de Noe también. ¿Qué tal, Noe? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Aquí todo bien. Llega. Ahí está. Todo bien. Venimos a acompañar. Ahí sí. A ver qué es, carnal. ¿Qué va a ser el chiquitín o una nena? Más al papá que quiere saber la verdad. Ah, sí. Imagínate ya uno. Uno ya quiere saber la verdad que es. Si es un varoncito o una nena. ¿Qué tantean ustedes? Yo digo que es una nena. ¿Una nena? No, yo digo que es una nena. Aquí la mayoría de ellos. Una nena. ¿Nena? No, una nena. ¿Qué querés? Yo creo que él va a ser un varón. Va a ser un varón. Ay, sabe, carnal. Por eso hoy sí. Sí, varón. Ahí sí que hoy se sale de las dudas. ¿Vos qué querés, Noe? ¿Qué querés que sea? No, pues la verdad que para mi punto de vista, cuando se mira es una nena. Es una nena. Pero a ver, si ganamos o perdemos. ¿Y el mío qué será? Sí, pues, ahí sí que pasen pues, bienvenidos. Ahí sí que ahorita vamos a empezar y aquí está la Yuli. ¿Vos, Yuli? ¿Vos te gusta cortar caña, ah? ¿Vos te gusta cortar caña, ah? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, fue la verdad, chucha. Fue la verdad. ¿Niña? O sea que ustedes todos por niña vienen aquí el grupo entero. ¿Niña? Niña. ¿Vos qué querés, chula? Niño. Niño. ¿Para el varón? Ya no... Ya no... Niño. Si va a ser varón, va a ser guapo, va a ser papá. Sí, cierto. Guapo. ¿Y vos, King, nada todavía, King? ¿Nada? ¿Vos? Hay un varón. Pero no, no hay nada. Ya no pintaste. Primeramente yo, señor. Ya no pintaste. Ya se le murió. Un gallo. Una corona. Una gallina. ¿Quiere tenerlo en la boca o nada? ¿Qué nada? Chupando gallos. Bueno, pues ya vienen las demás, güey. Bueno, pasen, venganse. Venganse, venganse. Venganse, pasen. Así que hay silla. Aquí hay sillita. Aquí están todos ya. Casi todos están viniendo. Ahorita están vacíos esos, pero ahorita se van a llenar. Y aquí están las chiquitillas. Hola, Yami. Hola. ¿Qué estás haciendo? Va a querer... Va a querer... Va a querer pastel. ¡Ay! Nena, Chofía. Ah. ¿Ves su vestido? Sí. ¿Te gusta el vestido? Sí. ¿Te gusta bastante el vestido? Vaya, pues. ¿Y usted, mi amor? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Ay, tú, Yami. Vaya, pues, mi chiquitita. Ahí está la... Jenny. Aquí estoy, decí. Aquí estoy. Aquí estoy, decí. Aquí estoy. Ah, ya no decís aquí estoy. Oye, aquí estoy. Oye, ya le puso la S. Aquí... Aquí estoy, decías antes, va. Aquí estoy. Oye, ya no es aquí estoy. Aquí estoy. Pero depende para ti. Va, ahí está, mano. ¿Qué está, hermano? Hola, amigo, saludos. Con ganas de saber, la verdad. Ya, suelos vienen. ¿Será? ¿Dónde está bien? Ahí está, ve, la Norma. Ya nos la miramos. Ya nos la miramos. Sí. No, no hay chocos. Sí. Ahí sí que está bien. Y doña Cristi, pues, nos puede venir, pues. Allá está. Bueno, tomó, lo vamos a enfocar. Allá está. Hola, doña Cristi. Ay, sí, qué bonita. Ay, yo le digo que no hay que venir. No, no hay que se venga de la vida. ¿Por qué, Norma? Ah, ¿por qué? Ajá. Ah, pues, ya saben, por momento no puede estar mala. Pero, ¿no, Norma? ¿No está? Ah, ¿no, no, no, no? Ay, me la hubieran traído aquí. ¿Aquí no se ve, nada? Está ya, qué chula. Es que a ella no quiere que venga. Yo. No. ¿Por qué no quiere venir a ella? Es que ella dijo que no. Es que ella dijo que tal vez se pueda lastimar. Y también dijo que le da un poco de pena porque ella es mala. Y no está, hay bastantes personas. Ah. Pero ¿y no es la abuelita, güey? No, pero... ¿Y en la abuelita? Ay, no va a estar bien. ¿No lo puede? No puede comer el pan. Ah, ¿no puede? Ah, la gran. Todo tiene razón por no vino porque todos van a estar comiendo. ¿Y por qué hicieron algo ustedes que ella no podía comerme? Ella, ustedes lo hacen con hecho pensado que ella no toma. Eso no es así. Malos son. Sí, lo que pasa es que es la norma. La norma no quiere que se coma la mamá. Al otro. Miren, ahí. Pura hoja sacudida. Allá hay sacate, mi amor. ¿Querés sacate? Están comiendo hoja que coma sacate. Aquí no lo puede ver nada porque ya que lo joden. Ahí está. ¿Qué es la pobrecita? Como la mamá así de plato. Eso le da. Eso te lo meto. Toma, mi amor. Ya están. Ah, ya sí. No, solo faltan un par de personas. Ahí viene doña Estela. ¿Qué tal doña Estela? Está bien, güey. ¿Está bien? Está comiendo pollo, por favor, esta hoja. Me llega. Estamos aquí preparando. ¿Qué tantea usted, Estela? Niño. Niño. ¿Y usted? Nena. Nena. Todos los grupos vienen con el pensamiento de nenes. Ajá. Todos con nenes. A ver si no van a regresar perdidos, amigo. A ver qué será si es nene o nena. Ahí ven. Está igual de rosado y igual de verde. Sí. No hay ni mano. No, aquí igual hacen los dos colores porque no se sabe qué es. Al rato, pues ya se va a saber. Entre una hora y media, dos horas, ya se sabe qué es. Sí. Si va a ser nene o nena. Pero sea lo que sea, con que venga con buena salud es suficiente. Sí. Porque eso es lo que uno quiere del padre. Ah, sí. No importa que sea nena o nene, pero que vengan sanitos. Que venga la pareja. Entonces nos despedimos. Así que adiós. 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 Adiós.